¿Qué es el Voto Preciso? Un problema de seguridad, no sé si realmente es un problema o hay algo que atender y es que San Sebastián en las últimas semanas o los últimos meses, diría yo en este último año, hemos visto distintas intervenciones por las agencias federales y estatales allí por narcotráfico. Alcalde le quería preguntar, ¿de qué manera está aportando el municipio para mejorar la seguridad y la calidad de vida de los residentes de San Sebastián en ese sentido? Pues básicamente nosotros tenemos diferentes tipos de herramientas. Otra de las herramientas que tenemos es nuestra policía municipal, también el sistema de cámaras de seguridad que hemos establecido en los últimos años. Eso en conjunto con un trabajo en coordinación con la policía estatal. Nosotros coordinamos programas de prevención, programas para atacar diferentes áreas en San Sebastián que están subiendo la incidencia criminal. Tan reciente como hace un mes atrás nos reunimos con el superintendente de la policía estatal, estableciendo que necesitamos más recursos en San Sebastián, porque durante el último año hemos visto que ha aumentado los delitos tipo 1 en una forma en espiral. Y definitivamente esto, en conjunto con una serie de planteamientos que habíamos hecho anteriormente, pues ha dado como resultado que hayan habido una serie de operativos que necesitamos que se impactaran en diferentes sitios y la policía estatal en ese aspecto ha sido bien responsiva. Nosotros con nuestra policía municipal, nuestra policía estatal y las cámaras de seguridad, pues en conjunto desarrollamos diferentes planes para poder atender este problema que arroba a todo el pueblo de Puerto Rico y nosotros como parte del pueblo de Puerto Rico estamos también implicados en esto. Reinaldo, seguridad. Me parece que no solamente basta con que se monten los operativos para desmantelar los puntos de droga. Desmantelan un punto de droga hoy en un lugar en San Sebastián y dentro de tres días vuelve a operar ese punto más adelante o en el mismo lugar. El problema es la causa de la criminalidad en San Sebastián. Y una de las causas está altamente relacionada con el problema de desempleo que hemos estado hablando ya y la necesidad de crear empleo, aunque el alcalde no crea en que el municipio deba envolverse en la creación de empleo de forma directa como yo propongo. En segundo lugar, me parece que otro de los grandes problemas para prevenir la drogadicción y el problema del tráfico de droga es la deserción escolar. El municipio no se ha envuelto con el Departamento de Educación para ayudar al Departamento de Educación con este problema serio de exerción escolar que tenemos en San Sebastián. Y en tercer lugar, me parece que el enfoque punitivo que se está llevando contra el tráfico de droga no está dando resultados porque, como sabemos, cada vez el problema es mayor. Por lo tanto, hay que cambiar ese enfoque punitivo por un enfoque de medicalización. Ramos. Saludos también a los policías municipales que sabemos que tratan de hacer todo lo que está humanamente posible en sus manos. Nosotros tenemos una visión salubrista. Tenemos que entender cuál es el problema de la criminalidad en nuestro país. La criminalidad en nuestro país tiene que ver que el 70% de los delitos están directa e indirectamente relacionados con la adicción a la droga. Por lo tanto, tenemos que atender la adicción a droga y nuestro municipio tiene que atender esa área. Tenemos que aumentar sin lugar a duda y capacitar a la policía municipal para que sirva de verdad de apoyo a la policía estatal en todos esos operativos que se hacen, que lamentablemente en estos últimos operativos la policía municipal no ha podido servir de apoyo porque no han tenido los adiestramientos requeridos para ello y tuvieron que inclusive solicitar el apoyo de la policía municipal de Moca. Tenemos que tener esos equipos bien preparados porque inclusive los vehículos municipales no están funcionando correctamente. Hay una situación que me parece que todos la conocen y son los recortes presupuestarios del gobierno federal. Y sabemos que muchos municipios dependen de estos fondos para poder ofrecer distintos servicios a sus residentes. En ese sentido, ¿cuáles son las propuestas o planes para que en el próximo cuatrienio ese recorte en fondos federales a los municipios no les afecte si ustedes tienen algunas ideas para buscar dinero de otros lugares? Alcalde. Bueno, los recortes van a afectar, ya están afectando. El gobierno federal tiene un déficit presupuestario que está atendiendo de diferentes formas y una de las formas que está haciendo es haciendo unos recortes en unos programas federales. Para que tengan una idea, los fondos CDBG, que son fondos que se utilizan por todos los municipios de Puerto Rico para desarrollar obras y mejoras permanentes, entre otras cosas, en los últimos dos años ha recibido un recorte de casi un 40%. El efecto que ha tenido en nuestro municipio es alrededor, en estos años, de 700 mil dólares menos de lo que se recibía hace unos años atrás. Y a nivel de todo Puerto Rico, pues todos los municipios han recibido ese efecto. También existían otros programas, como el programa COP, que era para el desarrollo de nuevos reclutamientos de nuevos policías, que también han sufrido unos recortes significativos. Y definitivamente, esto hace que cada municipio o cada alcalde, pues tenga mayores retos para poder trabajar con la administración de su presupuesto para poder llevar a cabo las mejoras, obras permanentes y operaciones de sus municipios. Y esto, pues, es un reto que tenemos que atender, que estamos atendiendo. Reinaldo Acevedo. Nosotros no podemos esperar a que vengan los recortes para hacer algo. Si nosotros creamos en San Sebastián los empleos a través de las distintas empresas municipales, junto con la empresa privada que yo estoy proponiendo, va a haber ingresos de salario, la gente va a pagar contribuciones y la gente va a poder pagar patentes municipales. Entiendo que hay que hacer una reforma tributaria a nivel de los municipios también ante esta situación. En tercer lugar, creo que la propuesta que está levantando el Partido Independentista puertorriqueño, a través de su candidato a la gobernación, compañero Juan Dalmao, para eliminar el IBO e imponer una contribución a las corporaciones foráneas de un 10%, va a dar los ingresos necesarios para que los municipios puedan participar de esos impuestos que se levanten y así enfrentar el recorte que se está haciendo de los fondos federales a nivel municipal. Es hora de que nosotros creemos el capital nuestro, el capital de los pepinianos, el capital de los puertorriqueños, para ser autosuficientes y acabar con la dependencia de los fondos federales. Hacia eso es que debemos dirigir todos los esfuerzos. Hacia eso es que debemos dirigir todos los recursos nuestros. Reinaldo Ramos. Sin lugar a dudas tenemos que incentivar la economía de nuestro pueblo, tenemos que ser autosuficientes, tenemos que buscar el dinero por nosotros mismos, tenemos que creer en las empresas municipales, tenemos que desarrollar el turismo, tenemos que desarrollar el comercio, la agricultura, tenemos que hacer las cosas suficientes para que nuestros ingresos sean suficientes y no estar dependiendo únicamente y exclusivamente de los ingresos del gobierno federal. Es la única alternativa que tiene viable realmente el pueblo de San Sebastián y Puerto Rico. Si seguimos dependiendo únicamente y exclusivamente de los fondos federales, estamos en el camino incorrecto. Tenemos que incentivar la economía y con eso tenemos que servir nosotros como municipio de apoyo para las personas, para que ellos puedan hacer sus microempresas. Las empresas, el cooperativismo es el instrumento, las empresas municipales es el instrumento y tenemos que explorarla y seguir hacia adelante con esas alternativas. Ese es el camino y ese es el único que nos puede dirigir bien. Aunque se desconocen las razones, San Sebastián tiene una gran población de niños con condiciones especiales. ¿Cuáles son las propuestas concretas para más y mejores servicios que atendería a esta población, alcalde? Bueno, actualmente nosotros tenemos, de acuerdo al censo del Departamento de Educación, alrededor de 1.800 niños con condiciones especiales. Nosotros en nuestros programas de GSTAR, CHI CARE, estamos dándole prioridad cuando se va a matricular cualquier estudiante, pues se está dando prioridad a esta población nuestra. Adicionalmente estamos desarrollando el Centro de Tratamiento para Niños con Condiciones Especiales allí en San Sebastián, donde nuestros niños en vez de tener que ir a centros como en Moca, Isabela, Mayagüez y otras partes de Puerto Rico a recibir sus tratamientos, ya próximamente lo van a poder hacer en San Sebastián. Es un proyecto que vamos, esperamos, proyectamos que se esté inaugurando en alrededor de dos meses y allí pues le vamos a proveer ese tipo de ayuda a nuestros niños con necesidades especiales. También a nuestra población con necesidades especiales, también estamos en el pueblo eliminando lo que son las barreras arquitectónicas de nuestras aceras en el casco urbano y también estamos en comunicación con lo que es la Autoridad de Energía Eléctrica y con Telefónica para ampliar un programa para eliminar de una vez y por todas en todas las áreas de nuestro pueblo del pepino. Acevedo. Sí, yo creo que en el área de educación especial precisamente es una de las áreas que requieren ser atendidas adecuadamente. El municipio debe comprometer aún más de los recursos que tiene para atender a esta población, no solamente por las necesidades físicas y emocionales que tienen los niños de educación especial, sino que estos son los jóvenes que en el futuro precisamente van a establecerse en San Sebastián, quieren conseguir trabajo en San Sebastián, quieren crear su familia en San Sebastián. Se ha encontrado una relación bastante estrecha entre la alta incidencia criminal, la decepción escolar y los niños con problemas de educación especial. Yo creo que ese aspecto no está siendo atendido adecuadamente y requiere que el municipio en alguna forma y manera, en unión al Departamento de Educación de Puerto Rico, con el Secretario de Educación, atiendan de forma más directa este problema, buscando resolver y proveer los recursos necesarios para los estudiantes de educación especial. Ramos. Lo que se esté haciendo correctamente nosotros lo vamos a coger y vamos a ampliarlo. Vamos a estar entablando con el Departamento de Educación para que esos centros, el centro que se está haciendo municipal, tenga de viabilidad realmente. vamos a estar trabajando en cuanto a todo el trabajo de los niños con impedimentos y los recursos. Ustedes tienen que saber y el pueblo tiene que saber que los niños especiales son diversos y se tienen que atender de formas distintas, no solamente, no lo mismo un niño que tenga autismo o un niño que sea ciego. Por lo tanto, que esos servicios tienen que ser individualizados. Estamos en la temporada de huracanes, sabemos que San Sebastián tiene terrenos propensos a deslizamientos, también hay lugares inundables allí. ¿Cuáles son las propuestas concretas para corregir cualquiera de estas deficiencias que estén afectando a las comunidades? ¿Ejemplos concretos, alcalde? Bueno, básicamente nosotros tenemos unas áreas que son susceptibles casi siempre a inundaciones, porque San Sebastián básicamente es rodeado por ríos, y mayormente en el área de Pueblo Nuevo, en esa área, que es un sector de una comunidad de nuestro pueblo urbana, ha habido ocasiones que se ha salido el río por allí. Nosotros lo primero que hicimos fue comenzar un plan para la limpieza de todas estas quebradas cuando llegamos como alcalde, y periódicamente pues le damos mantenimiento en cuanto a limpieza. Eso ha mitigado significativamente lo que es las inundaciones en esta área. También tenemos unos suelos que son propensos a deslizamientos, que ya están identificados, son alrededor de tres sitios que están propensos a deslizamientos, y nosotros cuando comienza a llover copiosamente o cuando existen situaciones de huracán, pues inmediatamente activamos nuestro cuerpo de manejo de emergencia y estamos en monitoría total, continua de todas estas áreas, de forma tal que se puedan atender en forma inmediata. Reinaldo, ¿se ha trabajado correctamente con esta problemática o usted tiene algunas ideas? Pues mira, yo creo que se ha manejado muy mal. Yo creo que se tiene un área de totalmente abandono. En mi programa de gobierno yo tengo un área dedicada al ambiente. Y una de las preocupaciones a largo plazo que yo tengo es los recursos de agua de San Sebastián. San Sebastián tiene una cantidad de ríos, una cantidad de quebradas, que están en estado de deterioro, donde se han desmontado los árboles alrededor de estas fuentes de agua. Hay que volver a sembrar todas las orillas de los ríos para preservar estas fuentes de agua que son principales y fundamentales. Nos vamos a quedar sin agua, no se está haciendo nada. Precisamente la reforestación es una de las formas naturales y menos costosa para resolver el problema de deslizamiento de terreno en muchas de las áreas que hay de San Sebastián. Y desde luego, no se ve un plan continuo para mantener las quebradas limpias y mantener las orillas de los ríos lo suficientemente seguras para nuestra población. Pero como les he dicho, se requiere de un plan a corto, mediano y largo plazo para este problema de las fuentes de agua en San Sebastián. Ramos. El año pasado, como muchos ciudadanos y compañeros del pueblo de San Sebastián, vieron una propaganda, una hoja que yo le entregue sobre huracanes. Este, utilicé de mi campaña política para orientar a los ciudadanos de San Sebastián a cómo enfrentar un huracán. Este, yo creo que esa es una responsabilidad que tiene todo jefe administrativo, todo alcalde. Nosotros vamos a estar orientando a todos los ciudadanos cómo enfrentar un huracán antes, durante y después del huracán. Tengo que felicitar a los muchachos del manejo de emergencia, porque entiendo que son muchachos que trabajan arduamente. Este, muchos de ellos están mal renumerados y nosotros nos vamos a comprometer en mejorar esos sueldos de esos empleados para que ellos trabajen con el amor que se merece el pueblo de San Sebastián. Bueno, tenemos que ir a pausa y cerrar este segmento con ustedes, pero les voy a dar 30 segundos para que puedan expresar a los televidentes de San Sebastián por qué ustedes tienen que ganar, alcalde. Bueno, no es porque se tenga que ganar, es porque nosotros somos diferentes propuestas en el pueblo y la gente va a evaluar cada una de nuestras propuestas y a nosotros, en el caso nuestro, va a evaluar lo que se ha hecho en San Sebastián. Y definitivamente en San Sebastián, cuando lo comparamos 7 años atrás con lo que es el San Sebastián de hoy, es totalmente diferente en forma positiva. Y definitivamente nosotros entendemos que no debemos tener ningún problema en revalidar como alcalde. Sí, hay una serie de planteamientos que se hicieron en los turnos, pero como está diseñado el programa, pues no pudimos rebatirlo. Pero en una ocasión espero que también haya unos turnos de poder rebatir unos planteamientos que no son correctos, que se han hecho en la mañana de hoy por parte de los compañeros. Reinaldo Acevedo. Yo me presento ante ustedes, amigos televidentes, como candidato del Partido Indeventista puertorriqueño a la alcaldía de San Sebastián. Los invito a todos aquellos que de una forma o de una manera quieren un líder para un cambio en San Sebastián a que respalden mi candidatura para la alcaldía de San Sebastián. Tengo la capacidad, tengo el deseo de servir, tengo experiencia y quiero darle a mi pueblo lo mejor en ese sentido. Ramos. Hoy, San Sebastián, hoy pueblo de Pepino, sabes tú que tenemos menos empleo. Hoy tenemos menos negocios. Hoy tenemos menos industrias. Hoy nuestra agricultura en San Sebastián está cada día decayendo. Nosotros, y tú, pepiniano que nos escucha, sabes que las nuevas alternativas y las nuevas ideas las tiene este servidor. Nosotros vamos a estar incentivando la economía, el turismo, la agricultura, el comercio y la manufactura. Tenemos las ideas que va a adelantar a nuestro pueblo de San Sebastián. Y por eso, te pido ese voto y esa confianza. Ciertamente, alcaldes, sabemos que hay muchos temas que se quedan en el aire, pero estoy muy segura que los presidentes de San Sebastián, al menos, están mejor informados para tomar una decisión en las próximas elecciones. Vamos a una pausa, pero regresamos con nuestro panel de analistas. ¡Gracias!